Autoridades de la Universidad de El Salvador se reunieron con la Ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, con el objetivo de iniciar las gestiones para crear una sede de la Universidad de El Salvador en Chalatenango y Morazán. En la reunión se compartieron ideas sobre la importancia de la educación superior para el desarrollo de los pobladores de la zona norte del país. Para la universidad es importante llevar sus servicios a los 14 departamentos del país. Desde los años 60 es una aspiración la democratización de la educación superior. Con el proyecto de Universidad a Distancia se está logrando, pero con la posibilidad de aperturar una sede en Chalatenango, que se sume a la que se aperturó en Aguachapán, y otra futura en la Unión, la universidad estaría cubriendo un radio muy importante en El Salvador y desde el punto de vista territorial y poblacional. El desarrollo territorial implica llevar la Universidad de El Salvador, que es la única pública, a los 14 departamentos. Y creo que como universitarios y como funcionarios vamos a trabajar para que en los próximos cuatro años la Universidad de El Salvador aumente sustantivamente sus sedes. Por su parte, el maestro Roger Arias propuso iniciar el proyecto en la zona de Chalatenango y Morazán, instaurando pequeñas carreras en una sede tal como ya se hizo en Aguachapán. Y aquí hemos encontrado la gran disposición de las autoridades universitarias a iniciar el próximo año con algunas carreras, unas dos o tres carreras, digamos, que sean las que más quiere la población estudiantil. Yo pienso que ese es un salto de calidad. Vamos a ir a buscar nosotros un lugar donde podamos abrir ya las clases el próximo año, pero aunque no esté todavía construido el edificio, pero vamos a empezar a caminar en esa dirección. Así que ha sido una reunión muy fructífera. Yo voy infinitamente feliz. Se tiene previsto que en los próximos días se realice una reunión con el viceministro de Justicia y Seguridad para concretar el proyecto que beneficiará a personas que residen en esas zonas.